Muy buenas noches Miguel Ángel. Hola Marta buenas noches. ¿Preparado una noche más? Nada vamos esta noche a dar otra vuelta a ver si no nos mojamos y a ver qué tal se da. Pues venga vamos. Miguel Ángel cómo se presenta la noche de hoy. Pues ahora mismo por donde estamos está la cosa tranquila. Vamos a ir para adelante que se han visto allí unas luces y a ver qué están haciendo ahí adelante. Las luces que estábamos viendo desde la carretera pues aquí estaba la evidencia. Aquí estaba el coche y aquí están los pimientos que no le da tiempo cargarlos que se pueden haber aquí en el suelo. Perfectamente nos han podido ver y huir. Claro han salido por el camino antes de llegar nosotros y aquí está la prueba de lo que estaban haciendo. Todos los días te recorres todo el territorio de Tomilloso. Sí damos el perímetro de Tomilloso y Agamasillas. La gente dice pues me han robado pues es donde más frecuentamos y vamos encontrando algunas veces algunos de ellos. Son las diez y media de la noche a qué hora suelen actuar. Hay veces que al anochecer es cuando más les gusta a ellos ir porque sabe que la gente ya está en sus casas o luego ya cuando ya está bien metida la noche que saben ya que tampoco hay gente por el campo pues es cuando más cuando más les gusta. Por segundo año consecutivo se pone en marcha este dispositivo. Sí efectivamente el año pasado fue una prueba piloto funcionó y este año hemos repetido para consolidarlo. ¿Cuál es el objetivo? Darle tranquilidad al agricultor que bueno cuando se va del campo deja aquí todos sus patrimonios en manos de quien quiera venir. ¿Cuándo se puso en marcha este dispositivo? Se puso en marcha el 1 de agosto y terminará el 30 de septiembre. Miguel Ángel la vigilancia supone para los agricultores tranquilidad y para los ladrones intranquilidad. Sí aquí dando vueltas pues muchas veces son los mismos agricultores los que llegan a ti porque ves las luces y dices joder eres el guarda pues ya nos quedamos más tranquilos que estés por aquí. José María ¿alguna vez has tenido una mala experiencia en el campo? En alguna ocasión hemos tenido la mala suerte de que pues ha llegado por ahí gente indocumentada y nos han hecho la puñeta. Y nos dicen que se están quitando los melones y llegan y dicen que digo que para que lo voy a llevar los melones y dicen mira ya no los vamos a quitar más. Pero todos los que tenemos cortados que tenían para cargar las jugonetas y dicen no los vamos a llevar. Mucho trabajo para que luego lleguen y se lo lleven todos. Sí hemos tenido la mala suerte que alguna vez nos ha tocado. Estamos en temporada y los robos aumentan. Tenemos que andar con mil ojos estamos por el día trabajando y por la noche nos va a tocar de seguir trabajando. Campos muy grandes. ¿Cómo controlas eso? Aquí como está la carretera cerca pues enseguida a esconder los coches y están ellos cocinando y como no se les ve pues ellos siguen hasta que llegamos nosotros y actuamos. ¿Cuál es tu manera de proceder? Pues nosotros a lo mejor pasamos y vemos que están las luces pues seguimos para adelante. Nos aseguramos por los térmicos de que están robando un sí y actuamos. Vamos a grabar con el térmico y vas a poder ir viendo lo que se va viendo la fuente de calor y si hay algo en la parcela pues lo vamos a ver. Las luces de los coches también son fundamentales. También, también. Lo que pasa es que muchas veces asustan más también que con esto que puede llegar perfectamente a ellos. ¿Cuál es el perfil del ladrón? Pues ya no sé si sea para consumo o se lo lleven para venta, no lo sabemos. ¿Qué te parece si hacemos una recreación de que tú tienes que hacer? Vale, pues lo hacemos ahora. Buenas noches. ¿Tiene usted mucha utilización para estar aquí cogiendo pimientos?